Bueno, acá estamos en vivo. La idea simplemente en este video es hacer una charla sobre sanación, sobre tarot, sobre el mensaje de los tarots. Voy a prender una luz y ya vengo y comenzamos. Bueno, acá estamos. Primero que todo voy a empezar a poner algunas cartas con esta otra cámara y las voy a comentar. Bueno, la lectura del tarot que voy a hacer ahora, la explicación de las cartas, más bien va por el lado, más que de la predicción o el futuro, va por el lado de la sanación, de la comprensión, del entendimiento, de la evolución. O sea, está en esa clave la lectura que voy a hacer de las cartas o alguna de las explicaciones. En este caso, esa persona, esa dama de negro que ven en ese bote, entre espadas, con un remo, significa una persona que está huyendo o que se está alejando del dolor, de una catástrofe. ¿Hacia dónde se aleja? Porque al ver este tipo de carta una vez, yo a una de las personas que me enseñó hace muchos años, yo le dije, ¿hacia dónde se aleja la persona esa? Esa persona va a reencontrarse a sí misma. Esa persona no es que huye simplemente por huir. Va a reencontrarse, va a buscar las fuerzas internas para volver a enfrentar el peligro o el problema. Por eso, a veces yo sugiero que no se trata de huir por huir o pedirle a veces un tiempo a la pareja por pedirle o escapar del dolor que se produce en la vida. A veces hay que tomar un poco de distancia, no por temor o simplemente para huir del dolor, sino para encontrar la fuerza interna, para ponerse luego frente al problema, frente a la crisis, frente al desnace que ha tenido la relación y sanarlo, resolverlo. Entonces, esa carta es una carta que representa la huida, la búsqueda de la fuerza interior, el trabajo interior. Voy a buscar fuerza para enfrentar mi propio problema, mi propio miedo y vencerlo. Eso significa la carta. Si esta carta, supongamos que en un vaso de cartas sale así, ¿no? Al revés. Entonces, significa que la persona está regresando con la sabiduría o con el poder. También podría significar lo siguiente. Podría significar que la persona no se puede alejar para encontrar su propia fuerza y por lo tanto sigue el conflicto. ¿Y cuántas veces seguimos enganchados a un conflicto sin poder encontrar solución donde las cosas cada vez están peor? Y no podemos alejarnos un poco. Es que si me alejo, Rodrigo, es que mi mujer se va y no vuelve más. Si vos te alejas un poco para encontrar tu fuerza interior y tu mujer se aleja y no vuelve más es porque no te ama. Punto. Enfrentemos las cosas como son. ¿Es posible olvidar a alguien con magia? Mira, no se trata de olvidar a alguien, Gabriel. Se trata de sanar, que es distinto. Sanar una relación, una persona que ya no está en tu vida a la cual hay que perdonar, a la cual hay que soltar, hay que perdonarse, volver a conectar con una vida nueva. O sea, no se trata solo de decir, bueno, me tomo una pastillita y olvido todo. En cualquier momento los médicos o los laboratorios van a generar esas pastillas para olvidar los hechos dolorosos de la vida. Pero ¿sabés cuál es el problema de todo eso? No haces nunca el aprendizaje. El aprendizaje del perdón, de soltar, de empezar a poner la energía en tu vida. Entonces no se trata de un ritual mágico. Nunca va a ser efectivo en una cuestión como la que vos decís. Sino un proceso de sanación que puede incluir rituales. Me comprende como una manera de buscar un camino para sanar, para volver a reaccionar, a reaccionar con la vida. Como un proceso donde vos volvés a vivir. Si se comprende lo que te quiero decir, Gabriel. Vamos con otra de las cartas. Esta vez es una carta del tarot, a ver si se vuelve un poquito mejor así, del tarot de arquetipo de Kim Kranz. Que es un artista, la verdad que es muy interesante, de los dos más sobretales que tiene. El nacimiento de una estrella. Esta carta significa, y fíjate que unido a lo que vos me preguntás, porque en definitiva es una casualidad, la voy a decir que seguís ahí. El nacimiento de una estrella significa el nacimiento de un nuevo camino en la vida. Se cierra un camino, se cierra una puerta y se abre otra. Yo empiezo a caminar a través de esa puerta por un camino nuevo, por un ciclo nuevo de la vida. Entonces, esta carta representa la energía. Fíjate que cuando vos me estabas diciendo esto, yo tengo acá un mazo y voy sacando algunas cartas, porque la idea en este video es comentar y charlar sobre algunas cartas de tarot. La otra es el mismo. Entonces, volver a conectarse con una vida nueva, abrir una puerta nueva en la vida, volver a conectarse con vivir, requiere todo un proceso para sanar. Y eso es algo de lo que justamente me han preguntado bastantes personas en el día de hoy. Uno no sana una relación simplemente por decir, me voy a olvidar y ya está, Rodrigo. No, eso no lo vas a poder hacer. Y si lo olvidás, algo de Dios lo volvés a pensar. Y te va a volver a fastidiar la situación. La energía de otra. A ver, te miro. El espejo. Esto es lo que nos hace falta a veces a los seres humanos. Mirarnos en un espejo. Los demás son el espejo de nosotros mismos. Cuando nosotros, o la gente suele buscarme ayuda y decir, Rodrigo, todos son malos. La gente es envidiosa o es esto o lo otro. Toda esa gente es un reflejo de ti mismo. Es una proyección de ti. Todo eso es un reflejo de ti mismo. Entonces, los demás son tus espejos. Y a veces nos hace falta hacernos consciente de vernos nosotros mismos al espejo. Yo tengo un ejercicio que tiene que ver con verse al espejo. Y sentir que uno tiene poder y decirse decretos o mantras. Como por ejemplo, yo soy propiedad, yo soy abundancia, me va a ir todo bien en la vida. Sé que voy a ser feliz. Hecho está, lo creo, amén. Y resulta que la persona cuando hace este ejercicio frente al espejo, y yo lo comenté más de una vez, la persona se mira y no tiene convicción. Lo hace sin fuerza. O sea, no se cree. ¿Por qué? Porque no nos creemos nosotros mismos que tenemos el poder para transformar nuestra realidad. Entonces, de pronto tú dices, yo me amo. Ok. Pero hay carencias internas que no te permiten amarte. Entonces, vos te mirás al espejo y empezás a repetir que te amas. Y te vas a dar cuenta que ahí aparecen las carencias, las dudas. Ahí empezás a dudar de que te amas. O no. O lo de psicoseguridad. Fantástico. Pero verse uno mismo al espejo implica estar frente a los temores, frente a las proyecciones internas. Los demás son tu espejo. Todos los demás son malos. Eso es una proyección de ti. Algo está mal en ti. No significa que esto sea culpable. Yo nunca en mi video hablo de culpa ni hago sentir culpable a nadie. Pero sí hay una responsabilidad. Si uno lo ve todo malo. Los demás son malos, son envidiosos. El mundo es malo. Tengo un mal karma, un mal destino. Son dos proyecciones de cosas no resueltas en uno. Uf, casi se me da el anteojo. Vamos a hablar de la siguiente carta. Repito que en este caso, acá la ponen la palabra negra, si sale bien. Ahí tenemos una rosa negra, una rosa blanca, como el signo del tabo. Mita blanco, mita negro, esto es el complemento. Esta es una palabra de la leteia que significa la verdad que está en todas las cosas o la verdad que surge. Entonces, en este caso, esta carta lo que representa es lo siguiente. Nosotros nos podemos autoengañar, pero tarde o temprano las cosas van a ser lo que tienen que hacer. Y van a ser lo que tienen que ser. Entonces, si tú estás caminando por un camino positivo, tú puedes decir, hoy mi vida, Rodrigo, y estoy haciendo todo este proceso de sanación y no veo cambio. Tarde o temprano la verdad va a surgir de las cosas que tú estás haciendo. Todo lo que tú estás haciendo bien va a dar el resultado tarde o temprano. Va a generar una verdad. No va a generar este autoengaño. Lo que pasa es que a veces estamos muy apresurados las personas, ¿no? Queremos rápido que todo se transforme, que todo sea verdad, que sea luz. Y en todo caso, la verdad de las cosas es que son procesos lentos los procesos de transformación. Algo tiene una apariencia. Entonces, tú dices, como en esta carta, ¿no? Que hay una flor blanca y negra. Tú dices, esta cosa es buena, Rodrigo. Y esa cosa que es buena quizá te puede causar dolor. Vos decís, esta cosa es mala, Rodrigo. Esta cosa es como la flor negra esa. Pero esa cosa mala te va a traer un aprendizaje. Entonces, en la oscuridad sale la luz, sale la fuerza. Así como algunas cosas que nos parecen luminosas después nos traen mucho dolor. Por ejemplo, las relaciones tóxicas. Entonces, hay mucha dualidad en las cosas. Podemos encontrar la luz, pero también en la misma cosa, en la misma situación, la oscuridad. Y esa oscuridad no está más que en nosotros y esa luz no está más que en nosotros, ¿no? Sino que algo es un catalizador de esa oscuridad y de esa luz que tenemos nosotros. Entonces, no hay cosas completamente luminosas y blancas y transparentes en la vida no humana y cosas absolutamente oscuras o personas malvadas, perversas, que son la oscuridad absoluta. Toda persona, por más oscura que sea, tiene una verdad adentro, que es un hijo de Dios, una hija de Dios, una manifestación de lo divino. Ha tenido momentos de luz en la vida. Ha sido un niño, una niña. Ha experimentado la inocencia y ha amado y quizás las cosas se han ido al demonio en otro momento de la vida y la persona ha tenido una debacle y ha caído y caído y caído. Entonces, tú ves el aspecto oscuro de la persona, pero la persona tiene una luz interior poderosa. O sea, todas las cosas tienen una verdad, todas las cosas tienen un lado amable, luminoso. No todas las cosas son enteramente oscuras ni todas las cosas luminosas. Entonces, esta es la energía de la carta y esto es lo que nos tiene que llevar a pensar en todo caso en nuestra vida, ¿no? A veces decimos, este es bueno y este es malo. Y nadie está bueno, nadie está malo, nadie es tan de luz. Ni tú eres tan malo cuando te equivocas, ni tú eres tan luminoso cuando aciertas en algo. O sea, la cosa hay que verla con un equilibrio. Esta carta lo que propone es equilibrio también. Bueno. Vamos a otra carta. Ahí dejé dos cartas de lado y fui directamente a ver a esta. Ahí está. Esta carta es el que sostiene, el sostenedor en este mazo. Generalmente, si lo aplicamos a lo que yo veo todos los días, en una relación de amor, hay una de las personas que es la que sostiene, que es la que más ama, la más sabia emocionalmente y espiritualmente, y la otra persona en general es la más inmadura. Entonces, tú eres el que intenta sostener una relación de manera amorosa, comprender, poner empatía, poner buena onda, cuando tú tienes la energía del sostenedor. Y también, por supuesto, a pedir ayuda, a veces aparecen personas que no tienen la energía del sostenedor, sino del sostenedor emocional, espiritual, energético, sino personas que aparecen con la otra energía, que son los de el eterno niño, el eterno adolescente, la mujer inmadura, que la persona caprichosa, que espera que la otra persona le resuelva todos los problemas. Como hace un tiempo, hablé con una chica y me dijo, mire, quiero que venga un hombre a mi vida y que sea guapo, y más o menos entre 25 y 30 años, Rodrigo, que tengo un trabajo que le permita libertad para viajar por el mundo, esto es tal cual lo estoy diciendo. Y me gustaría vivir en el extranjero, porque esta chica vivía y vive en Argentina, supongo, que viva en un lugar así, como decir Europa o Estados Unidos, podría ser Canadá, y esto y lo otro, claro, hay personas que esperan que aparezca un príncipe azul o una princesa rosa que le resuelvan todo el problema. Entonces son personas inmaduras que están esperando siempre la energía de otro para sumarse y que se le resuelvan todos los problemas en vez de empezar a hacerse cargo de la propia vida, empezar a hacerse responsable de la propia vida. Ahí en las cartas se ven dos manos envolviendo una esfera. El sostenedor es el que te sostiene emocionalmente, pero hay que dejar de buscarlo afuera, que tal persona me sostenga, que tal persona me comprenda, que tal persona haga esto, haga lo otro, me ame y me dé el amor que quizás yo no encuentro adentro mío. Bueno, vos sos el sostenedor o la sostenedora de ti mismo. Hay que dejar de buscarlo afuera. Primero encontrarlo adentro, encontrar ese nivel de conciencia en ti. Tú eres el que sostiene tu propia vida. Tú no necesitas que ningún hombre venga y te resuelva todos los problemas económicos, que te dé una casa, que haga esto y lo otro, porque no, tú puedes salir adelante. Y después si encontrás un hombre y entre los dos suman el dinero y otras cuestiones, me parece muy bien. Porque después, ¿sabes lo que pasa? Pasa lo que a veces sucede en mi trabajo, ¿no? Me parece especialmente a alguna mujer, ¿no? Porque esto le pasa más a las mujeres que encontraron ese libre sostenedor, pero después de 15, 20 años de pareja, de matrimonio, un día le dijeron, se terminó. Entonces la mujer dice, como yo comenté hace unos días atrás, escúcheme, Rodrigo, nunca trabajé en mi vida, siempre me resolvió los problemas económicos este hombre. Yo hice las cosas de la casa. Nunca salí al mundo, nunca trabajé, nunca estudié, nunca hice nada. Claro, estuviste en una posición donde este hombre no te permitió y tú no te diste lugar a entender que tú tienes que hacer cosas por ti para sanarte, para vibrar mejor, para evolucionar, para no depender de nadie en ningún nivel. Y si la relación dura para toda la vida, es fantástico, pero si no dura, vos necesitas valerte en el mundo. Entonces la última persona que me dijo esto salió cerca de, más o menos cerca de 40 años, la mujer, a hacer un trabajo la primera vez en su vida con mucho miedo, le fue bien, pero pasó a ser un trabajo poco pago, poco calificado, que quizá haría un adolescente de 18, 19, 20 años. Es injusto, Rodrigo, ok, pero estás trabajando, ya no estás esperando y si los dos son independientes y son dos personas evolutivas y cada uno tiene su trabajo, su vocación y se reparten las tareas del hogar, la relación va a ser más poderosa, va a ser más bonita, más poderosa, menos machista la relación. Entonces dejemos de esperar que venga una persona y nos resuelva todos los problemas, eso es lo que dice la carta. O también esta carta se parece a los hombres que dicen quiero que venga una mujer y me ama, lo digo, y que me resuelva el problema que mi familia no me quiere, que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro, que sufrí un abuso, que me va mal el dinero, a ver, entonces empiece por amarse usted. Después esa persona va a aparecer, pero empiece por amarse usted. Empiece por entender que usted le tiene que dar algo a la otra persona también. Usted le tiene que dar comprensión, protección, acompañamiento, empatía, oír. Si usted no piensa más en su problema y no puede resolver su problema, ¿qué cosa le va a dar a otra persona? Y en estos canales hay muchas personas que no pueden hacer nada por sí mismas, nada para sí mismas y por sí mismas, y sin embargo dicen estoy esperando a otra persona para hacerla feliz. Y bueno, pero a mí no quizás no lo haga tan feliz o no lo haga tan feliz como tú crees. Vamos a pasar a otra carta, La Flama, y comento un poco la energía de la carta. La carta esta de La Flama representa la fe, el poder de la fe, la fuerza para empezar a buscar un nuevo proyecto. Y esta carta a veces falla cuando uno necesita comer. No es que falla, pero a veces uno no conecta con esta energía cuando estamos empezando un proyecto, cuando estamos empezando un nuevo camino, entonces nos falta energía, nos falta poder, nos falta fe, nos falta convicción, no confiamos en nosotros mismos, a veces por cuestiones de autoestima, porque nos ha ido mal en el pasado, entonces ya no tenemos fe en que las cosas van a salir bien. Entonces es importante si tú dices, cuando estoy empezando mi vida de nuevo, pero no tengo fe que me va a ir bien, la verdad que las cosas se me han jodido bastante de la vida, todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, porque no fue mal con mis ex parejas, bueno, hay que encontrar el fuego interno, hay que encontrar quién es uno, hacia dónde vas, qué persona te puede hacer bien, sanar las heridas, sanar las heridas, fortalecerse, fortificarse, ir para adelante y encontrar la fe en ti, porque si no hay fuerza, si no hay fe para ir adelante en un camino nuevo, ese camino va a ser fallido, te vas a caer enseguida, vas a perder la fuerza enseguida, y muchas veces las personas aparecen y dicen, quiero sanarme, quiero empezar un proceso de sanación, y al otro día la persona no tiene fuerza, ¿y por qué me pasa esto, Rodrigo? Porque falta la fe, la fe en que a usted le puede ir bien, en que puede salir adelante, en entender que en cualquier proceso de la vida o en cualquier comienzo, no va a ser todo por ahí bonito, lindo, las 24 horas del día, de pronto en un momento vas a pensar en tu ex y en lo que te hizo hace seis meses, y eso te va a traer tristeza, depresión, enojo, entonces ahí hay que decir, tengo fe en que las cosas van a estar bien, sigo para adelante, tengo fe, porque la fe es esto, es aunque uno no lo vea con claridad uno decir, voy a salir adelante, me va a ir bien, y hay muchas personas que le faltan esa fe, cuando están haciendo algo no tienen fe, no tienen fuerza, o la pierden rápido, ¿por qué me pasa esto? Bueno, empecemos a trabajar, ¿y cómo volver a tener fe? ¿cómo volver a tener en usted? Porque la falta de fe no es solo falta de fe en que no suceda en el universo lo que tú quieres, no, yo no tengo fe de que las cosas van a ir bien, no, es una falta de fe en ti, de que tú no te puedes ir bien, de que no puedes resolver los problemas, y cualquier persona, por lo menos con la que yo hablo todos los días o aparecen en mi canal, creo que tiene toda la potencialidad para resolver cualquier problema, cualquier conflicto que se le presente en la vida, lo que pasa que no, lo que sucede es que no nos creemos eso, no nos creemos que se puedan resolver nuestros problemas. el destructor, la gente cuando está en una carta parecida a esta o la carta de la muerte enseguida piensa lo peor, no, el destructor es como sacar la muerte en la transición, un ciclo se tiene que destruir para que comience otro nuevo ciclo de vida, una pareja que no sirve de amor se tiene que destruir y es lo mejor que te puede pasar para volver a a florecer en otra relación de amor con otra persona, o quizá con la misma persona pero cuando una relación no funciona más eso se tiene que destruir esa es la energía de la carta tiene que terminar un ciclo se tiene que destruir un ciclo, un tiempo, un periodo o una relación que no funciona que está vibrando bajo que está vibrando mal para comenzar justamente el cambio de la transformación cuando no se entiende en esta carta la persona dice en el destructor significa que alguien me va a destruir Rodrigo significa que alguien me va a echar mala onda es lo que siempre digo yo el tarot o los tarot tienen que ser utilizados con sabiduría no son para asustar a las personas para meterle miedo o fantasma de que algo mal va a pasar sino para despertar para decir a ver el destructor quizá yo estoy viviendo un ciclo de mi vida en donde no se puede hacer nada por cambiar las cosas quizá lo único que puede cambiar es yo yo cambio mi vibración suelto todo esto dejo ir saco de mi vida toda la gente las situaciones los eventos oscuros para empezar un nuevo camino esa es la energía de la de la carta en clave sanación es esto todo esto que estoy hablando es en clave sanación en clave limpieza la persona cuando busca la ayuda de nosotros los burgos cree que la sanación solamente es un trabajo energético y solamente es un trabajo ritual y es eso pero es mucho más es un proceso de transmutación es trabajar en las emociones en la mente en las tendencias que tenemos y nuestras tendencias no nos hacen bien eso hay que transformarlo hay que limpiarlo hay que sanarlo y el océano representa nuestra inconsciente nuestras programaciones internas fíjense que nosotros los seres humanos aunque no lo recordemos porque es imposible recordarlo ¿no? tenemos en la mente grabada todas las palabras que escuchamos desde el vientre de nuestra madre hasta hoy todas las palabras todas las frases con la energía correspondiente ¿cuántas veces escuchamos tú no sirves para nada te veis mal o te amo o te odio o deseo que te vaya mal o eres una mierda cosas lindas todo está grabado en el interior de uno mismo uno no conecta con todo eso no tiene semejante capacidad de recuerdo pero eso está grabado dentro de uno entonces hay personas que no entienden ¿por qué no me amo? Rodrigo y cuando uno se pone a darle vuelta al asunto es difícil entender ¿no? porque uno dice bueno esta persona tiene un buen trabajo gana un buen dinero es una persona que tiene un lindo aspecto trabajadora tiene una linda mujer una buena compañera y le pasan un montón de cosas bonitas ¿y por qué no me amo? porque quizás tú tienes grabada en la mente las mil veces que tu padre que tu madre te rechazaron y te dijeron que tú no servías que tú no valías o tenés grabado en la mente las cosas que pensaba y te decía tu mamá cuando te tenía en el vientre por ahí te rechazaba no te quería entonces todo eso queda grabado y todo eso se manifiesta en el tiempo presente la gente suele no prestar atención porque la gente y fíjense la cantidad de personas que hay en vivo yo empiezo a hablar de esto y baja si yo digo ahora voy a hablar de los hechizos los rituales y de los amarre sube automáticamente todo la gente no le presta atención a esto y por eso después está mal porque cree que los problemas son las brujerías nada más o que se fue el marido o que se fue la mujer y no entiende el estado vibratorio de uno que lo que uno atrae lo que uno está generando por ley de atracción tiene que ver con muchas veces las cosas que están grabadas en nuestra mente las programaciones como el machismo no me va bien con ninguna mujer pero ¿y usted cómo se comporta con una mujer? ¿usted la escucha? ¿se pone en la piel de la mujer? ¿o usted es una persona machista que no le interesa nada y quiere tener una dominación total? y esto le pasa a mucha gente le pasa a muchos hombres que han se han visto programados en ese nivel energético en ese nivel de conciencia del machismo lo mismo se puede decir de mujeres que repiten la historia y tienen programada la historia de su padre y de su abuela y se dan cuenta que están empezando a repetir la historia ¿en qué? por ejemplo en algo muy común que la primera vez lo escuché hace muchos años ¿no? la persona me dijo Rodrigo mire que curiosa mi historia mire que casualidad no hay ninguna casualidad mi papá la dejó a mi mamá era alcohólico le pegaba y nunca más le vino a ver a mí nunca dio dinero la abandonó mi mamá murió amargada toda la vida y diciéndome que los hombres son malos y hace poco me dejó mi marido y a mí me está pasando lo mismo que a mi mamá estoy amargada no puedo reconectar con una nueva vida y no entiendo por qué me pasa lo que me pasa por qué estar resonando con la historia de tu mamá y ahí le dije te digo más ¿cómo era la historia de tu apuesta? era parecida sí, la misma historia Rodrigo lo que pasa es que mi abuelo venía pero era infiel prestaba atención no hacía nada era alcohólico esto y lo otro entonces a veces hombres y mujeres resonamos con historias tóxicas de nuestros ancestros resonamos todo el tiempo con historias tóxicas entonces no nos damos cuenta por qué nos pasa lo que nos pasa en la vida por qué atraemos determinada historia por qué si yo estoy aplicando en este momento la ley de atracción y digo hecho está voy a tener prosperidad amor dinero esto y lo otro y eso no será porque quizá te está pasando interiormente algo muy poderoso que estás resonando con la historia estás en el mismo nivel de conciencia de tu madre estás repitiendo la historia estás dando de manera inconsciente los mismos pasos emocionales y energéticos que dio tu mamá y cómo terminó tu mamá sola triste deprimida y sin amor vas por ese camino y no te estás dando cuenta a pesar de que estés haciendo trabajando algún trabajo espiritual o por ejemplo ley de atracción y eso cómo se sana bueno hay que sanar a los ancestros hay que entender que estás repitiendo una historia de manera inconsciente y uno no se está dando cuenta si vos te ponés a analizar qué hombre elegiste vas a dar cuenta que ese hombre que elegiste se parece a tu papá si es que estamos hablando de una historia parecida a esta tiene la misma característica del tipo de hombre que eligió tu mamá y quizá tu mamá eligió un hombre con falta de inteligencia emocional y vos estás haciendo lo mismo porque cuando uno trabaja un poquito en el autoconocimiento y conoces un hombre o una mujer y empiezas una relación puede ser que los primeros cinco minutos no te des cuenta de quién es la persona pero con un poco de inteligencia y de experiencia al cabo de algunos días te das cuenta quién es la persona hacia dónde va hacia dónde no va y qué futuro te puede tener al lado de la persona y eso se lo digo es así no es más o menos eso es así si nosotros si nosotros no lo podemos ver es porque nos falta trabajo interior porque no hace falta ser un gran vidente o una gran vidente o clarividente o lo que sea hace falta tener un poquito de autoconocimiento y entender a ver esta persona puede dar mucho pero tiene este problema es inmadura es infantil bueno sé que inmediatamente la relación no puede ir bien puede ir todo fantástico pero en algún punto en los primeros meses de la relación se va a presentar una crisis que tiene que ver con la falta de madurez y dicho y de hecho pasa eso o al primer año o al segundo año entonces yo tengo que estar preparado o preparada si sigo adelante con esa persona para ayudar a la persona a evolucionar a tomar las decisiones más acertadas ahora si yo me enamoro de alguien nos vamos a la persona y creo que todo es color de rosa y que somos almas gemelas y no me doy cuenta que la persona es una persona completamente inestable que no sabe ni lo que quiere que puede ser que me quiere que tenga conexión pero no sabe ni lo que quiere en la vida y yo digo es todo fantástico todo maravilloso color de rosa es mi alma gemela pero y entonces por qué la cosa no las hace bien la persona Rodrigo si es mi alma gemela porque tú crees que es tu alma gemela porque tú crees que es maravilloso porque lo estás sintiendo pero no lo estás viendo a través de los ojos de la sabiduría si no vos diría esta persona me quiere es una buena persona pero está completamente perdida no sabe ni lo que quiere en la vida entonces va viene se va se va con otra después vuelve después dice que me piensa que me quiere que no sabe que quiere y estamos así todos los días muchísimas personas con los mismos problemas por no trabajar un poquito más el autoconocimiento entender a ver quién es hacia dónde va esta persona tiene esto bueno esto malo esto me gusta esto no me gusta a ver a la persona como es no las personas ven todo lo bonito y a los seis meses después descubren la parte negativa pero dentro de seis meses ya es tarde ya te enamoraste o cuando tú te casas después descubres la parte oscura y ahí es un problema hace muchos años tenía una chica de Canadá que me consultaba y y se casó con un muchacho mexicano y bueno dos personas buenas trabajadoras pero recién cuando se casó descubrió lo siguiente que descubrió Rodrigo que este hombre tenía una doble vida que este hombre le gustaba la gente trans los travestis o sea no es que yo encuentre algo de malo en eso pero si un problema es la doble vida entonces a veces el amor la idealización el no conocer bien al otro hace que uno le dé para adelante pero uno no está viendo a la otra persona como es su lucio su oscuridad entonces me caso porque mi alma gemela es una persona maravillosa y seguramente es un gran hombre pero tiene una doble vida que tiene una doble vida y eso es un problema grave y está lleno de personas con doble vida que se muestran de una manera y son otras y a veces la gente dice no pero esta mujer que conocí era fantástica Rodrigo era maravillosa sí claro al principio todo el mundo se muestra fantástico maravilloso y después quizá se muestra el lado B desde que tenemos todos los seres humanos la sombra las carencias y cuando tú amas a una persona la amas con la luz y con la oscuridad que tiene pero lo ves no es que solo dices yo amo a esta persona y veo la luz no, no sirve vos amas a alguien tenés que ver la luz y la oscuridad lo que te gusta y lo que no te gusta porque si vos amas vas a tener que ayudar a esa persona a evolucionar a trascender se comprende hacia donde voy en la explicación de la carta bueno, acá vamos a poner otra carta estos son simplemente los ministerios generales algunas cartas en plan sanación la tormenta la tormenta esta carta representa la crisis es una carta muy oscura ahí pueden ver rayos en manos pidiendo ayuda es una carta que marca crisis ¿no? la gente le tiene mucho miedo a la crisis y dicen yo no quiero que me dé una crisis quiero estar bien pero la crisis ayuda a que las parejas que se aman de verdad se fortalezcan una crisis muy poderosa entre dos personas que se aman y donde los dos empiezan a fundar a devolver el uno con el otro puede fortalecer más que cualquier otra cosa porque de la crisis se aprende o de la crisis se destruyen las relaciones que no tienen fuerza las relaciones que no tienen tanta conexión a la evolución como a veces creen entonces la crisis pone en evidencia lo que es entonces si hay amor si hay conexión de la crisis van a salir más fortalecidos van a salir favorecidos de hecho la gente que yo he visto que ha estado junta como siempre digo 40, 50, 60 años de vida han atravesado por crisis que son infidelidades traiciones peleas muerte volver a hablarse por un año y de pronto reconectar darse cuenta que son el uno para el otro volver a amarse fortificar la relación y evolucionar la persona te ayuda a crecer tu ayuda que la persona crezca y evoluciona a veces no en el tiempo como uno quisiera uno tiene una crisis con su pareja y dice quiero resolver la crisis ahora en 5 minutos bueno no puede ser la crisis tiene un desarrollo quizá de 6 meses el desarrollo y tú tienes que hacer las cosas lo mejor posible en todo caso para salir fortificado o si se destruye todo tu mundo todo el mundo que construiste con esta persona volver a vivir cosa que es bastante humana volver a vivir volver a empezar otra vez desde el principio la carga siempre por la energía que representa ahí tenemos el corazón la carga del corazón ahí tenemos un nido si ustedes se fijan hay un nido a ver vamos a señalarlo acá hay un nido y en el centro es como una escena romántica en un bote dos personas dos personas en un bote remando significa el proyecto de vida en la pareja en el centro del nido esta carta a mí lo que me lleva a pensar es tu camino tiene corazón estás viviendo la vida que vos querés vivir o es una vida pecar monóctona aburrida desechada mucha gente dice estoy teniendo problemas en la vida rodrigo con esta persona con mi vida con mis decisiones pero mi vida tiene corazón yo todo esto lo voy a superar fantástico mucha gente dice no este camino que yo elegí con esta persona y en la vida no tiene corazón o sea no está puesta mi felicidad en realidad me doy cuenta que no tengo ni fe estoy por comodidad estoy por costumbre estoy de manera mecánica estoy es porque me conviene ustedes se sorprenderían como yo me sorprendí hace muchos años cuando lo empecé a ver me di cuenta por primera vez que mucha gente está en una determinada vida con una determinada familia con una mujer o con un esposo simplemente porque hay comodidad hay inercia porque es una zona de confort y porque tiene miedo al cambio y realmente se sorprenderían de hecho que la pandemia el año pasado provocó récord de divorcio ¿por qué récord de divorcio? porque las dos personas tuvieron que estar en la misma casa más horas que de costumbre sin una rutina y descubrieron en muchos casos que no se andaban más y que estaban por comodidad por conveniencia perdió corazón su camino ahora tú puedes ser terrible pero empieza empieza la relación otra vez a proyectarse sale bien de la crisis entonces vuelves a encontrar el corazón de la crisis la fe el corazón en el camino de la pareja perdón vuelve a encontrar la fe salen los dos adelante y se da lo que se da en la verdad que ahí tienen un nido en el centro hay un bote uno rema y todo parece bonito y difícil hasta la próxima crisis porque en los ciclos de la vida se presenta crisis no es que esta es la última crisis ya está no tengo ninguna crisis más es como que si yo digo ahora estoy feliz con mi mujer hace 7 años tengo 50 años entonces no voy a tener ninguna crisis más hasta el día que me muera supongamos que me muero la edad que se murió mi abuelo 89 años no, eso es una cosa infantil las crisis van a aparecer en la vida de la persona porque es parte de nuestro aprendizaje de karmas pendientes de cosas que van a acontecer y nos van a enseñar sobre nosotros mismos entonces las crisis van a aparecer hay que ver cómo uno se prepara para esas crisis el mentor y ahí tenemos una yo le digo una lechuza no me acuerdo cómo los mexicanos le dicen al pájaro este que representa la sabiduría el consejo del sabio muchas personas dicen es la lechuza es de mal agüero Rodrigo significa que alguien va a morir y hay personas que tienen vocación para lo negativo todas las señales que le aparecen en el sueño todos los animales son todos malos que aparecen que si es la serpiente porque está condenada en la biblia que si es el oso porque es un animal terrorífico de fuerza salvaje que si es el león es un animal que representa la ley del más fuerte y hay personas que tienen vocación para ver lo negativo en todo especialmente en los animales de poder el mentor es el brujo evidente el amigo el consejero la amiga las personas con las que tú te cruzas en la vida quizá en el momento presente y que tú has llegado a esa persona no por casualidad sino por vibración si tu amigo te ama o tu amiga te ama y está a tu lado y te aconseja y un poco es como tu mentor la persona que te está apoyando en una crisis a esa relación y esa mitad no llega por casualidad llega porque hay un trabajo en el amor con esa persona un acompañamiento una resonancia entonces vos atraes a esa persona esa persona hoy es tu amigo o tu amiga pero también es tu mentor es la persona que te escucha te apoya te dice Rodrigo no por acá no anda por este lado porque te conviene es mejor hacer esto hacer lo otro cuáles son nuestros mentores y con esto vuelvo a un tiempo atrás que una chica me decía mi consejera y mi la persona que me apoya es mi amiga Rodrigo entonces me dice que haga esto que haga lo otro ok y cuántos años tiene tu amiga y tiene 21 y bueno quizá le estamos dando poder a veces a personas que pueden amarte pueden ser muy amorosas pueden ser muy luminosas pero sin experiencia en la vida entonces hay a veces mentores que son con mucho corazón con mucho amor pero tienen poca experiencia en la vida entonces quizá el consejo no va a ser un consejo sabio a veces hay muchos mentores brujos brujas amigas amigos consejeros vos le pedís la opinión a tu tío a tu tía a una mujer dentro de tu familia a veces esos mentores cuando respondan la duda que tenés vos lo van a hacer desde su experiencia entonces de pronto vos le preguntás como hay mucha gente que hace este mismo trabajo vos le preguntás a una tarotista que ha estado muy frustrada en el amor y un hombre el amor entonces le preguntás una opinión sobre el amor y probablemente si esta tarotista no hace su aprendizaje no hace bien su trabajo va a proyectar su propia frustración hacia los hombres en la respuesta que te da entonces te va a decir no son todos malos los hombres son todos muy fieles o no se puede confiar en los hombres o si no es para ti no es para ti hay que soltar entonces ¿de quién uno escucha el consejo? ¿de quién escucha el consejo? de la persona por ahí que te ama pero no tiene experiencia de la persona que te ama y tiene mucha experiencia en la vida entonces tú consultas a una tía que es una mujer poderosa de la familia que ha tenido dos matrimonios que tiene 50 años entonces tú le preguntas y te va a contestar con sabiduría porque no es una mujer frustrada es una mujer que evolucionó bienvenido sea el consejo de una mujer así entonces esa es una mentora que te puede dar fuerza en el momento presente con respecto a las cosas que te diga si te dice este hombre no es para ti no te lo dice porque se suma el amor que te tiene a la sabiduría si una chica quiere hablar de cómo de 20 y 20 21 quiere aconsejar cómo llevar una relación caótica y te dice no aplícale contactos de lo que se desespere y subí fotos de vos con otro hombre y hace esto lo otro y hacele una parre es un consejo de gente infantil entonces esos consejos te van a llevar a relaciones infantiles pero yo seguí los consejos de ella y volvió el Rodrigo no se trata de volver ni de tener cualquier tipo de relación yo hablo de relaciones que funcionen de relaciones profundas no de que personas tóxicas vuelvan a tu vida y que tú digas entonces los amarras sirven hice un amarre esa persona volvió yo no hablo de eso de relaciones tóxicas infantiles poco evolutivas o donde no hay crecimiento yo no lo considero como una relación de amor don Rodrigo ¿qué enseñás ahí en tener una pareja narcisista que debemos que debemos aprender bueno es una opinión a veces esta opinión yo no la hago en un video aparte porque suele a veces enojarse mucho la gente porque yo digo que justamente hay una no culpa yo no hablo nunca de culpa hay una responsabilidad en uno por elegir una persona narcisista porque la persona narcisista Angie es como hablar de la gente de la persona mala la persona que es jodida que es mala vos es obvio que va a actuar así entonces vos te relacionás en algún tipo de relación de amistad de sociedad de amor de amante sabes que una persona tóxica egoísta y narcisista va a seguir un patrón de conducta que es siempre el mismo nunca es distinto es siempre el mismo si estamos hablando de alguien narcisista hasta que la vida lleve a la persona a evolucionar pero eso no pasa en 5 días ni en 5 meses entonces uno ahí tiene la responsabilidad de no darse cuenta ¿qué pasa que viene un hombre me dice algo que no es se muestra de una manera que no es yo me enamoro y no estoy conociendo a la persona que en verdad amo y en definitiva descubro que esta persona es narcisista es una depredadora emocional un depredador emocional tiene rasgos psicopáticos etcétera y para que no me pase más yo me voy a ser más consciente voy a aprender de todo esto entonces se presenta otro hombre en mi vida con el mejor ropaje como un príncipe azul y todos los cuentos de hadas y vos decís no esta vez no me pasa lo mismo esta vez me voy a tomar 3, 4 meses 5 meses para conocer a la persona yo creo que 3 días basta pero ponele 3, 4 meses y ahí va a estar la verdad porque vos vas a estar más consciente entonces no vas a permitir que una persona te socave la autoestima te haga sentir mal no te escuche no te preste atención y todo gira en torno a los deseos caprichosos y egoístas de la persona entonces vos captás esa señal y decís la persona empieza a comportarse así te terminó o podés decir esta es la oscuridad de la persona y esta es la luz entonces yo decido conscientemente y me aguanto el resultado de luchar para iluminar la vida de esta persona y me parece bien entonces podés ganar y podés perder pero si ganás bien si perdés no digas que es narcisista no vos sabés cómo es la persona entonces le das para adelante porque entonces yo lo que considero que el principal aprendizaje es conciencia hacerme consciente y consecuente con las decisiones que tomo entonces cuando yo muchas veces decía esto las mujeres se enojaban y decían pero es que los narcisistas nos manejan nos manipulan puede ser un monstruo un narcisista o una narcisista estoy de acuerdo pero uno es el que accede a esa relación el que no es consciente y no se autoconoce para darse cuenta de todo lo que está pasando entonces uno tiene que hacerse responsable también de uno mismo no estar siempre en la vida culpando al otro el otro es malo es egoísta es narcisista es un depredador emocional hace brujería tiene baja violación bueno ¿y por qué le hizo esa persona? no porque se presentó de otra manera ahí falta autoconocimiento entonces ahí no te engaña una persona con lo que no es entonces el gran aprendizaje es hacerse más consciente de lo que elige uno y no ser tan emocional tan reactivo entonces tú a la primera persona con la que conectas a los tres días tú dices mi príncipe azul es mi alma gemela y en el horóscopo me salió que llegaba mi alma gemela que el universo me lo mandaba vos conocés a la persona no la conocés ¿para qué te apresuras? decir todo eso bueno The Cave la cueva a veces uno se tiene que introducir en una cueva para hacer un aprendizaje o alejarse de lo que te provoca dolor o sufrimiento la cueva esa que está en las cartas con dos manos está dentro de uno mismo la cueva es ir hacia adentro de uno mismo es autoconocerse para otra vez volver a sentir desde dentro de ti con más conocimiento al mundo a una nueva relación a un nuevo ciclo a una nueva vida entonces vos portás un nuevo conocimiento que lo extrajiste de lo profundo de vos la cueva representa esa energía y hay mucha gente que toma decisiones de manera impulsiva y esta carta es todo lo contrario a la impulsividad toma decisiones por lo que siente entonces conozco a alguien siento me siento maravillosamente bien entonces esta persona es el mejor de mi vida y esa decisión que tú estás tomando en ese momento esto es una decisión porque tenés una explosión hormonal porque somos seres humanos porque somos todavía animalitos y por algo hemos sido creados así entonces conectamos con una mujer que nos deslumbra y explota las hormonas explota la química del cuerpo a hombres y mujeres les pasa lo mismo nos conectamos energéticamente pero resulta que no hay un conocimiento todavía de quién es la otra persona que está frente a ti porque ni siquiera te conoces tú entonces lo contrario a la cueva es la impulsividad la emocionalidad el no pensar el querer cambiar con la magia es la fuera yo quiero cambiar siempre la cura quiero hay una bruja en México que verdaderamente a mí me acaba gracia o sea no es que hablo mal de la persona pero el nivel de ingeniería yo creo que ella se cree cómo ser millonario de la noche a la mañana con tal ritual cómo hacer que tal persona haga esto se arrastre se arrodille sufra cómo crucificar a uno a otro con la magia todas cosas infantiles todas magias para personas impulsivas entonces como hay el ojo entonces tú haces la magia para castigar como no hay paciencia y no se trabaja de la manera correcta en uno mismo entonces quiero el ritual para ser millonario de la noche a la mañana como quiero recuperar a la persona mi orgullo mi ego quiero que esa persona vuelva de la noche a la mañana arrastrada pidiendo perdón y sufriendo y llorando toda magia para una persona que no piensa que es agresiva que no no trabaja este nivel de conciencia ¿cuál es este nivel de conciencia? la cueva la cueva bueno esta esta carta es fabulosa primero la mujer que dibujó este tarot que se llama Kim Trance que es una artista plástica americana tuvo un sueño y en ese sueño soñó esta carta esta carta lo mismo que los dibujos de montañas o lugares elevados son lugares conectados al lo espiritual al conocimiento fíjense que en lo alto de la montaña hay como una cueva luminosa donde entra un hombre las tablas de la ley la recibió en el monte Sinaí en lo alto muchos rituales mágicos y espirituales se hacen en lo alto y generalmente las quebradas o los lugares oscuros se reservan a lo diabólico por ejemplo van a haber muchas cuevas que se llaman cuevas del diablo o salamandra donde se hace la práctica diabólica en Argentina debe haber más o menos yo creo que fácil 10 cuevas llamadas del diablo donde la persona iba a pedir la gracia del diablo y se hacía la salamanca en donde se seguía una serie de promesas para pactar con el diablo y el diablo creaba determinadas habilidades etcétera etcétera entonces ¿de qué habla esta carta? sea cual sea el problema que la tiene y que tú estás hay que buscar lo divino lo espiritual Dios ¿dónde está presente en este momento en mi vida? así como tú te lo representas quizá tú lo veas lo represento en mi mente y en mi corazón yo creo el dios que yo conecto no es más ni menos que el que conecta tú quizá con otras imágenes pero ¿cuál es el lugar que ocupa Dios en este momento en tu vida? lo espiritual lo elevado la alta magia ¿estás trabajando en este nivel divino o estás trabajando en lo profundo? ahí en el cañador en la quebrada donde está lo diabólico en lo oscuro en definitiva lo diabólico es el ego el ego que el ego es exagerado que a veces tenemos las personas ¿dónde vos situas tu trabajo? ¿dónde vos situas tu vida? cuando vos cerrás los ojos y decís ay te pido Dios que me ayude que suceda esto lo otro lo que vos le estás pidiendo a Dios es verdaderamente saludable en el nivel de la divinidad en un nivel amoroso o en qué nivel vos le estás pidiendo a Dios que realice tus deseos ¿por qué Dios no escucha lo que se dice a la gente? y que Dios ya te dio una vida en este momento tenés salud entonces vos podés hacer todo conmigo no hace falta estar a cada rato pidiendo ¿qué es lo que uno le da al mundo? porque hay personas que se las pasaron pidiendo y demandando al Estado a los gobiernos a Dios a las deidades a los orillá a este y al otro y quedan en el mundo ¿qué cosa tú haces? ¿haces alguna cosa por los demás o solo te la pasas pidiendo? entonces tú dices no voy a aplicar la ley de atracción entonces quiero quiero ser millonario y de hecho está y quiero tener salud y de hecho está y te la pasas diciendo ¿qué cosa tú das en el mundo? no es que yo tengo derecho a todo eso por gracia divina porque soy hijo del universo sí, muy bien está bien pero ¿qué tú das? ¿qué tú das? a tanto alguien se enoja ahora Mariano te contesto a tanto alguien se enoja conmigo y dice ustedes los que hacen ese trabajo son unos malandrines porque ustedes cobran y recibieron la gracia de Dios y no tienen por qué estar cobrando y yo hago un montón de cosas de onda de corazón puede creerlo o no y está todo bien ahora yo pregunto ¿y usted qué hace? y la última persona que me lo dijo no sabía qué contestar ¿por qué? porque no hacía un carajo por los demás porque no hacía un carajo por los demás y puede parecer que la estoy juzgando pero no, no la juzgo porque es fácil demandarle a los demás usted tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro pero hacelo vos ¿y qué cosa haces vos? Buenas noches mi consulta ¿cómo doy mi primer paso de la salvación para pensamiento y acciones de auto-boycott? mira las acciones de auto-boycott son acciones generalmente automáticas o sea si estás ahora en pareja o no y vos tenés esos actos de auto-boycott que ahora te cuento algún de los que yo veo en mi trabajo eso es automático uno como que tiene el impulso entonces eso hay que desprogramarse a mí me parece que lo más efectivo es trabajar con alguien que te vaya guiando que te vaya acompañando en algún proceso psicológico yamánico no sé hay 20 caminos distintos Mariano vos tenés que elegir uno el auto-boycott es como algo impulsivo ¿sabes cuál es el ejemplo que que he visto últimamente hombres que les va bien que tienen buena salud que tienen una buena compañía una buena vida y sin embargo son impulsivamente infieles y no lo entienden pero yo no entiendo por qué me pasa esto lo digo porque de pronto no sé podría haber una prostituta cada tanto no lo entiendo no entiendo por qué hago esto porque quizás no te estás creyendo que las cosas buenas que te pasan hoy te las mereces entonces buscas inconscientemente hacer locuras hacer locuras para joderte la vida yo he visto gente que dice porque de una vez me va bien estoy ganando mucho dinero Rodrigo la crisis arruinó alguna persona a mí me multiplicó el dinero por bien pero me siento culpable yo no entiendo por qué porque está la programación de la culpa alguien te metió la culpa en la cabeza entonces te va bien y vos no te crees que va bien no te crees que mereces que te vaya bien entonces había que trabajar con una persona con la que vos tengas un trato todos los días o dos o tres veces a la semana hacer una tarea diaria podés hacer algunas visualizaciones algunas meditaciones entender un poco lo que te pasa descargarte emocionalmente de todo lo que te ocurre que alguien te vaya guiando para mí ese tipo de proceso es lo más efectivo y tenés hoy muchísima gente que trabaja procesos parecidos por lo mismo que yo explico muchísima gente si vos vas a un terapeuta convencional vas a ir una vez por semana a 45 minutos te puede ayudar sí pero es muy limitado entonces hoy podés encontrar un montón de sanadores o terapeutas holísticos que van a estar en contacto con vos casi todos los días y que digamos te van a dar tareas de tipo emocionales de tipo espirituales o podés trabajar el camino mágico o podés trabajar la metafísica la bio-neuroemoción no sé hay un montón y las constelaciones y esto te va te va a ayudar a ir mucho más adelante que la terapia convencional por lo menos mi opinión o sea si yo caigo en una crisis así hoy yo quiero una persona que me ayude en ese nivel no ir una semana a un psicólogo para que me escuche y me valide y me diga como que sí como a mí me interesa conocer cómo trabajan otras personas un tiempo de mi vida con una psicóloga para ver cómo funciona la psicología con respecto a lo que hacemos nosotros lo que estamos de este lado y todo sí le dice a la persona también sé que puede sonar un poco injusto esto para los psicólogos psicólogas terapeuta mi disculpa lo que yo observé es eso todo sí todo validación entonces yo digo los consultantes no me entienden no me valorizan mi esposa es mala esto y lo otro la terapeuta dice toque ese camino nunca vamos para adelante porque de una consulta a otra vos te pasas una semana y vos lo que necesitas es todos los días hacer tu trabajo en vos de autoconciencia de meditación de visualización los decretos las africaciones